Tauro. Del 20 de abril al 20 de mayo. Elemento. Tierra. Planeta regente. Venus. Símbolo. El toro. Números de la suerte para Tauro. Los números de la suerte para Tauro suelen ser el 6, 11, 15, 29, 37 y 42. Mejor día de la suerte para Tauro. El mejor día de la semana para Tauro es el viernes, debido a la influencia de Venus, el planeta regente de Tauro. Mejor amuleto de la suerte para Tauro. Los amuletos más eficaces para Tauro incluyen. Cuarzo rosa. Este cristal ayuda a equilibrar las emociones y atrae el amor y la armonía, sintonizando con la energía de Venus. Moneda de la suerte. Una antigua moneda, especialmente de cobre, puede atraer prosperidad y estabilidad financiera. Símbolos de la naturaleza. Objetos como hojas de roble o figuras de animales que representan la fuerza y la resistencia, pueden servir como poderosos amuletos. Mejor compatibilidad de Tauro con otros signos. Tauro es altamente compatible con. Virgo. Ambos son signos de tierra, lo que les permite comprenderse y apoyarse mutuamente en sus necesidades de estabilidad y seguridad. Capricornio. Otro signo de tierra que comparte los valores de Tauro en cuanto a trabajo duro y ambiciones a largo plazo. Cáncer. Aunque es un signo de agua, cáncer complementa la naturaleza práctica de Tauro con su capacidad emocional y deseo de hogar. Tauro en el amor. Características amorosas de Tauro. Leal y fiel. Tauro es conocido por su lealtad. Una vez que se compromete en una relación, suele ser extremadamente fiel y busca una conexión profunda y duradera. Romántico y apasionado. Influenciado por Venus, Tauro tiene un lado romántico y apasionado. Disfruta de los gestos afectuosos y de crear momentos especiales con su pareja. Protector. Tauro tiende a ser protector con sus seres queridos, buscando siempre su bienestar y seguridad. Estabilidad. Busca estabilidad y seguridad en sus relaciones, prefiriendo relaciones duraderas a aventuras pasajeras. Desafíos en el amor. Celos. Puede ser posesivo y celoso, lo que puede causar tensiones en la relación. Terquedad. Su naturaleza obstinada puede llevar a dificultades en la resolución de conflictos. Tauro en la salud. Fortalezas de Tauro en la salud. Resistencia. Generalmente, Tauro tiene una constitución fuerte y resistente, lo que les ayuda a recuperarse rápidamente de enfermedades. Estabilidad física. Su enfoque en la estabilidad también se refleja en su cuidado de la salud, tendiendo a mantener rutinas saludables. Debilidades en la salud. Garganta y cuello. Tauro rige la garganta y el cuello, por lo que puede ser propenso a problemas como resfriados, amigdalitis o problemas de tiroides. Sedentarismo. Su amor por la comodidad puede llevar a un estilo de vida sedentario, aumentando el riesgo de problemas de peso y enfermedades relacionadas. Resistencia al cambio. Pueden ser reacios a cambiar hábitos poco saludables debido a su terquedad. Lo bueno y lo malo de Tauro. Lo bueno de Tauro. Lealtad. Tauro es extremadamente leal y confiable, tanto en sus relaciones personales como en su vida profesional. Perseverancia. Su determinación y capacidad para trabajar duro los hace exitosos en alcanzar sus metas. Paciencia. Son pacientes y capaces de esperar por lo que realmente desean, lo que les ayuda a lograr objetivos a largo plazo. Sensibilidad. Tauro tiene una naturaleza afectuosa y sensible, disfrutando de los placeres simples de la vida y valorando las relaciones significativas. Lo malo de Tauro. Terquedad. Pueden ser extremadamente obstinados, lo que puede dificultar el compromiso y la adaptación a nuevas situaciones. Materialismo. A veces pueden enfocarse demasiado en lo material, valorando las posesiones y el dinero más de lo necesario. Celos y posesividad. Pueden ser celosos y posesivos, lo que puede generar conflictos en sus relaciones personales. Tauro es un signo fuerte y confiable, pero como todos, tiene sus desafíos.